qué tal bros aquí es The Legend Smile donde seguimos la serie de cómo usar a y hoy les toca a Musen Cap que no tiene mucho misterio en verdad de usar el personaje porque es más fácil es muy fácil pero bueno sigamos lo primero que tienen que saber al usar a Musen Cap es qué habilidad sacar primero va a ser el 2 luego del 2 sacan el 1 después del 1 sacan el 3 después del 3 suben el punto ese que va al 2 y después sacan la ulti o sea que la habilidad que van a maximizar primero va a ser el 2 luego esto es personal de cada quien pueden subir después de maximizar el 2 ir maximizando entre el 1 y el 3 yo por mi parte voy maximizando entre el 2 y el 1 hasta que cuando ponga el 2 full viene el 1 y lo pongo full obviamente tienen que echarle cuando la ulti que es el 4 pide a subir la suben por supuesto siempre es así suben la ulti pero de resto va a ir subiendo primero el 2 ahí que es personal como lea les dije pueden subir el 1 el 3 después del 2 ya maximizado pueden subir que si el 1 el 2 que para mí personalmente yo maximizó el 1 pp al final desde el 1 y el 23 maximizó el 3 de tercero ya después la ulti este la maximizó ya final pues cuando ya una del 20 ya está level 5 ya full pero por supuesto y eso es personal de cada quien subirse el 1 primero full o el 3 que es la miel ahora sí para las habilidades esto no tiene mucha complicación porque música es un personaje de esos de que van es de puro básico es un básico hacer daño con los básicos y mucho con las habilidades o sea las habilidades pegan duro eso sí el 2 el 3 el 3 mete slow te puede ayudar a matar también y el 1 que es importantísimo te da movilidad y te da ataque speed por eso que les vengo a explicar el 1 tienen que colocarlo de una forma en que no les vaya a que el enemigo no se lo vaya a quitar tan fácilmente pueden colocarlo atrás de ustedes pero bastante atrás o por los lados que no lo puedan ver por ejemplo en el mapa de de youth lo pueden colocar por detrás los muros o detrás de o por lo que está el bufo azul pero tiene que colocarle escondido el 1 es importantísimo porque te ataque speed y te da movilidad y con la miel si está el 1 cerca en el rango amarillo que sale en el suelo el 3 sale salen abejas a hacer daño y a desarmar es importante eso también para que se haga que el 3 desarma los enemigos que es desarmar bueno desarmar es que no pueden pegar el base como que se le quita como que si les quitar el arma el weapon el arma de las manos bueno el 2 mete hace daño es que es una bola de abejas mete daño en 3 mete slow y como ya les dije metedizar y la ulti que es un golpe fuerte que tira el aguijón dura un rato el aguijón puesto después el aguijón cae si lo agarran se reduce el cooldown de la habilidad pero si no lo agarran tienen que esperarse que muchos segundos para que vuelvas de español la idea es que cojan el el aguijón cuando se le caiga del cuerpo a un a un enemigo puede ser que se le caiga cuando lo matan o al rato que sale porque se le cae y de resto el personaje es fácil de jugar de este personaje no tiene mucho mucha ciencia por así decirlo no tienen dificultad para jugar es fácil muy fácil lo que sí les tengo que pedir con este personaje es que lo que sí les recomendaría que cuando usan este personaje que tengan mucho mucha precisión a la hora de dar básico porque este personaje baja de full básico para dejar pegar y a pegar a pegar con los básicos que es con lo que él hace bastante daño aunque todos los adc son así obviamente pero pero como ustedes saben ella dice que tienen buen set de habilidades y son muy buenas usando usando sus habilidades este también no lo pongo en duda el 1 es importantísimo el 3 también importante y la ulti también pero bueno con este si pegan los básicos rápido porque él es un ADC que tiene mucho ataque espilla de base y más con el 1 que le da bastante ataque espilla y movilidad lo malo de él es que no tiene un escape un salto un dash es sólo eso sí es la que lo condena él a morir pero bueno es muy rápido que limpia la línea rapidísimo también y eso es lo que la gente detiene rechera o se enfada por este personaje bueno chicos si les gustó el vídeo denle un like y compártelo con sus panas nos vemos en el siguiente que subiré más de estos vídeos chao adiós